10 años de desplazamiento de flores Tener estos juzgados no fue una tarea fácil Pero ahora Long Last Arseth, The Jewel of Faramore Este es un juego que llegó así un poco de la nada La verdad no sabía que se estaba haciendo Pero cuando me ofrecieron la Key La verdad es que lo quise probar Porque este es un juego que le rinde homenaje Le rinde tributo a los juegos de Philips CDI Sí, así es, a los juegos de la Philips CDI Quizá uno de los sistemas más infames Pero también más queridos y recordados de la historia Y es que si ustedes saben la historia Sabrán que Nintendo se asoció con Philips en algún momento Dejando a Sony de lado para producir lo que era su propio Addon CD Que nunca llegó a ocurrir Pero en ese convenio Philips se hizo con la posibilidad De crear algunos juegos usando las IPs de Nintendo Y en este caso tenemos 3 de los juegos de Zelda Más infames que se hayan hecho Y uno de ellos es el Zelda The Wand of Gamelon Y ese es al juego que este juego de Arseth Le rinde tributo Pero le rinde tributo desde el buen punto de vista El juego original realmente no es un buen juego Pero este debo decirles que hasta ahora Me ha parecido espectacular Pues bien, el juego como ven y han visto en la intro Usa aquellas animaciones que además eran producidas en Rusia En aquel momento Muy básicas y estrafalarias Pero aquí se ven realmente muy bien Me gusta mucho Porque es que además No solo me recuerda esas animaciones También me recuerda muchas animaciones De los juegos de Sierra de la época O de LucasArts Y me devuelve un poco aquella época De 2 Donde los gráficos Pues nos hacían soñar Aunque eran bastante simples Y en algunos casos muy burdos Sin embargo acá Me parece que pues Que tiene mucho carácter Y la verdad es que me gusta Pero de nada nos serviría tener Pues muchas secuencias muy bonitas Si el juego en sí mismo Pues no Digamos No complementa O no es lo suficientemente bueno Y en este caso Pues le voy a explicar un poco De qué va el gameplay Es un juego de plataformas a acción Y en este caso En el juego Pues iniciamos En un nivel Que después nos da un poco Como la introducción Y el tutorial Una vez que salimos de allí Llegamos a lo que sería el bosque Aquí los niveles son seleccionables Se van abriendo A medida que vamos avanzando Se nos van abriendo Nuevos sitios Que podemos escoger Y aunque no llamaría Este juego un Metroidvania En el sentido De que un Metroid Normalmente tiene Un mapa único Interconectado Lo que sí es cierto Es que acá nos va a tocar De vez en cuando Regresar a diferentes niveles Ahora a abrir secciones Que antes no podíamos Ya que tenemos Una habilidad nueva Haciendo que no se sienta De esa manera Como que los mundos Son extremadamente grandes Pero al mismo tiempo Tienen muchos secretos Entonces a veces Pues vas Tendrás que ir De un nivel a otro Donde sentirás Que no has avanzado mucho Pero que encontraste Algo adicional Que te va a permitir Ir a otro nivel A abrir más Para luego quizás Regresar a otro nivel Que es que estuviste Anteriormente Lo cual pues le da Bastante variedad Y pues siempre Tienes que ir investigando Y eso es importante Que se los diga Porque es un juego Que no los va a llevar De la mano Si bien hay momentos Importantes Que les van a dar Como el tip De a qué nivel Tienes que ir Realmente nunca Te dice más allá De eso Yo estuve un buen rato Primero perdido En una etapa Porque llegué A unos niveles Que están básicamente Al principio Donde todo estaba Completamente oscuro Y no veía más allá De dos metros Y decía Pero quien creó Estos niveles Este diseño De niveles Es horrible Sin embargo Luego pues Me recordé Que tenía una misión Que no había completado O que pensé Que se completaría Después Busqué completar Esa misión Que era Pues darle La ciudadanía Para que pudiera estar En el pueblo A un lobo A un hombre lobo Y entonces una vez Que eso Él me dio una lámpara Y esa lámpara Fue la que me permitió Entonces ir a esos niveles Y ya poderlos atravesar De manera Digamos más correcta Donde ya se podía ver Lo que estaba pasando Y hay niveles Entonces donde una vez Me quedé trancado Había una puerta Que había que abrir Y no sabía Donde estaba la llave Y tienen que estar Muy pendientes Porque hay sitios Donde vas a tener Que explorar Tirar bombas Para abrir Etcétera Y es que en el juego Tienes muchas habilidades Que vas a ir consiguiendo Como todo juego De este tipo Que se precie Al principio Pues tienes las habilidades Básicas Pero luego vas encontrando Que si una pistola Que te permite Disparar magia roja Que si vas a encontrar Las bombas Que te permiten Pues destruir paredes Y entonces pues Tienes que estar Muy pendiente De todos los posibles secretos Cada nivel Tiene digamos Algunos Items Que tienes que Conseguir Que son opcionales Pero que obviamente Te ayudan A hacer la aventura Más fácil En líneas generales Pues entonces Eso me ha gustado muchísimo Porque es un juego Que aunque no te lleva De la mano Este Tampoco te deja Así tan tirado Pero si Es un juego A la vieja usanza Así que Tienen que estar Un poco pendientes Con eso Como les decía Desde el punto de vista Gráfico Hablamos de lo que fue La parte De las cinemáticas Pero desde la parte Del juego El juego es una mezcla Entre aquellos gráficos De cdi Que tenían Este estilo Un poco ruidoso En los colores Y también De unas sensibilidades Modernas En este caso Vemos un juego Que a mi Al menos Del punto de vista Gráfico Me ha enamorado Totalmente Porque los fondos Son como dibujados Pero al mismo Pero al mismo tiempo Mantienen Una estética Retro Pixel Art Que no sabía describir Y que lo siento Único De este juego Lo cual En un momento En el que todo el mundo Parece tener siempre El mismo estilo gráfico Aquí la verdad Eso me ha gustado Bastante El juego se ve Muy bonito Es muy colorido Pero al mismo tiempo Mantiene ese toque retro Y eso pues creo que Les va a gustar Muchísimo a todos Los que somos amantes De los retro Y si Eras amante De los juegos De 2 En aquella época No sé por qué Este juego Me transporta mucho A esa época Más que Siquiera Por ejemplo A la de Super Nintendo O a la de la propia CD Y lo siento más Como un juego De 2 En ese aspecto Y la verdad Es que eso Me ha gustado Bastante El otro aspecto Que me ha encantado Es todo Es su música Realmente Está muy bien lograda Y suena un poco Más que a Super Nintendo Me suena un poco más A justamente Melodías Hechas con una Sound Blaster Una OPL Cosa que bueno Que quizás no es así Pero es lo que siento De cómo está Producida la música Los temas Son espectaculares Y todos y cada uno Son Encajan a la perfección Con la temática De retro De la época Eso sí Cuando digo Encaja a la perfección Me refiero A que los temas Son efectivamente 100% retro Y se sienten espectaculares Sin embargo Hay algunos temas Que no me ha parecido Que conecten Suficientemente bien Con la zona Evidentemente Aquí tenemos Zonas típicas De bosques De desierto De hielo Etcétera Y entonces Cada vez Cada área Tiene su propio tema Y en este caso Pues me ha parecido Como que hay algunos temas Que no encajan Por ejemplo El del bosque Me gusta el tema Pero no me gusta la temática O sea como que no encaja Mientras que la del desierto Me ha parecido Que encaja a la perfección Así como la del pueblo Que es otra cosa Hay un pueblo principal Que vendría a ser como tu hub Y en este pues Vas a ir A cumplir algunas misiones A conseguir algunas otras misiones Que vas a ir abriendo Algunas secretas Otras que tienes que cumplirlas Vas a poder comprar Digamos bombas Aceite para la linterna Algunas cuerdas Que te permiten Salir de sitios complicados Etcétera Entonces pues Vas a tener que regresar Para ir Digamos mejorando Algunos de los aspectos Del personaje También para ir Comprar algunas cosas Y entonces todo esto Le da bastante dinamismo Y variedad a los juegos La historia del juego Bueno es típica Muy simple Tenemos aquí el malo Que ha regresado de turno Y tú eres pues Como la princesa del reino Que tiene que ir A salvar a todos Y para ello pues Tienes que aventarte En una aventura Donde tienes que ir A Recuperar Las joyas del reino Bueno Muy típico La trifuerza Ese Por ejemplo Como les digo Esto es un homenaje A ese tipo de juegos Así que en línea general La verdad El juego a mi Me ha gustado muchísimo Es un juego Que pretendo seguir jugando Tengo entendido Que no es demasiado largo Cuando sabes Lo que tienes que hacer Evidentemente Es un juego Que lo puedes terminar Relativamente rápido Pero de eso no se trata Como les dije En el juego Van a tener que ir Resolviendo diferentes problemas De los ciudadanos De su pueblo Para ir obteniendo Nuevos poderes Para ir abriendo Nuevas áreas Y todo esto Evidentemente A menos que sepas Exactamente Lo que quieres hacer No es algo Que te va a tomar Media hora El juego Aún a sabiendas Y haciendo todo La perfección Ha visto que dura Alrededor de dos horas Pero creo que Este es un juego Que va a tener Una duración media De al menos Unas seis horas Lo cual no está Nada mal Quizás es un poco menos Para los más conocidos Pero entendiendo De donde toma Inspiración Y a donde busca Pues creo que es Una duración Bastante decente Va a depender Evidentemente De tus capacidades A alguien A lo mejor Se lo termina En tres horas Yo sé Que conociendo Me voy a tardar Un poco más Así que no lo haría Un juego Extremadamente largo Pero si quieres Hacer todos Creo que te va a tomar Tu tiempito Completarlo Así que yo Desde aquí Lo recomiendo Si eres de la vieja escuela Si estás buscando Algo ligero Divertido Una aventura Bastante entretenida Creo que te lo vas A disfrutar muchísimo Y como digo Si eres de la vieja escuela Se te van a salir Lagrimones En algunos momentos Viendo la actuación Porque aunque no lo mencioné Rápidamente voy a decir acá Que incluso las voces Y la actuación Es demasiado De los noventa De verdad Que el juego Te coloca allí En esa época Y simplemente Te atrapa En ese aspecto Así que desde aquí Debo decir que Me ha encantado Arset De Jewel of Faramore Y bueno Esperemos que este No sea el último juego De este estilo Que veamos De la gente De Limited Run Games Un saludo Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego De nuevo